Un oficio tradicional de la región más austral del país, que hace tres décadas da el nombre al Festival de la Esquila de Villa de Huelches. Hace 27 años, Juan comenzó con este trabajo, que ya es parte de su vida. Consiste en hacerle un paginado de lana, como se dice, una esquila, sacarle la lana, obviamente, y consiste en ese tema. Así hemos hechole a la gente que no sabe, no ha visto, no ha tenido la oportunidad de ver la esquila. A 100 kilómetros al norte de Punta Arenas, la comuna de Laguna Blanca ofreció una muestra completa de las tradiciones de la Patagonia. Una fiesta que encanta a magallánicos y turistas. Vengo de Puerto Montt. ¿Primera vez acá en el festival? Primera vez, primera vez. ¿Qué te ha parecido hasta ahora? Muy lindo, muy bonito, muy recomendado para la gente turista que viene por primera vez a probar y a ver todo lo que es la fiesta de la esquila. Santiago. ¿Qué te pareció hasta ahora? No, me pareció una buena experiencia. No conocía nada del sur hasta hace poco y encuentro todo muy lindo. La gastronomía es parte importante del Festival de la Esquila y hay para todos los gustos. Pero el plato preferido es este, el mundialmente conocido asado de cordero magallánico. El asado es corderito regional, es sin congelar, es totalmente fresquito. Damos unas buenas porciones para que tengamos buena clientela. Como una rural, teníamos que entregarnos y darnos esto como una forma también de poder, de alguna manera, rendirle un homenaje a la gente del campo. Este festival tiene tanta trayectoria ya y ha tenido tanto éxito que en realidad ya no necesitamos hacerle promoción. Un evento que sigue creciendo con el paso del tiempo. Treinta años después, el Festival de la Esquila ya está consagrado como uno de los imperdibles del verano en la región más austral del país. Bueno, 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 suena la campana.